Buenas tardes, querido público de Revista de la Una. Enos aquí de nuevo en otro jueves más de noviembre, un jueves de noviembre. Y queremos, bueno, somos las mismas de siempre, ¿verdad? No hay nada nuevo, no hay ninguna invitada más que nuestra invitada especial. Sí, claro. Que es ya conocida, que en esta ocasión es Anaela Ine García Villar. ¡Bravo! ¡Ey! Una presentación buena, la mejor que me han hecho. ¿Cómo están todos ustedes? Hola. Hola, hola. Bueno, ¿y saben por qué? Es como muy curioso que me entrevisten en mi propio programa. Muy padre, la verdad. Te voy a decir por qué. Porque ahora Ana se ha convertido en la gurú del amor. Ah, sí. No va a salir como un altermercado con así para decirle sus... Pronósticos amorosos, no. Pero lo que sí les decimos es que hace, ¿qué? ¿Dos años salió este libro, Ani? Ya tiene tres años. Tres años que salió, todo lo que te sucede tiene nombre y apellido. Y de ahí pues surgieron más intereses, más gente que empezó a ir a tus pláticas, empezó a ir a tus talleres. Y pues se generó la necesidad, ahora que todo es virtual y que no todo el mundo puede venir a León y gente que venía de otras ciudades y que no pudo venir a León al taller, necesita ahora otro tipo de material que has creado. Y que en verdad se agradece muchísimo porque aunque no nos sirva para nada a los que no trabajamos con tanta conciencia el tema de la pareja, no. No, o sea, a mí me sirvió muchísimo su taller. Pero lo que voy a decir es que está este, que es... Pareja al fin, pareja. De Pocket. Ah, pareja al fin, pareja. Así es. Que es un taller virtual y eso está bien padre porque luego uno piensa que nada más va a estar ahí echado bien en la... A ver, ¿qué dice Anita? ¿No? Y no, te pone a chambear, es una maravilla, por eso es taller virtual, no es un video. Hay que chambear, señoras y señores, en este tema de la pareja. Entonces, a ver, Ani, pláticanos. Sí, para mí, efectivamente, mira, la tecnología y yo así que tú digas que amigas, la neta no. Sin embargo, bueno, pues llegó el momento que como bien lo dijiste, empezó, gracias a Dios, el taller a tener pues como eco, ¿no? En otras ciudades, en otros estados, gracias al libro también mucha gente empezó a conocernos, se dieron cuenta de que manejábamos una especialidad en el tema de la pareja y empezaron a surgir inquietudes de, oye, ¿cuándo vienes a Chihuahua? Ay, pues, ¿cómo te explico? Que a veces se complica, ¿no? Sí hemos tenido la oportunidad de salir a dar a otras ciudades talleres en vivo y ha sido padrísimo, pero no hay a veces el tiempo o todo lo que se necesita pues para llegar a lugares un poquito más lejanos, incluso fuera del país. Entonces, es cuando dices, bueno, no soy muy cuatacha de la tecnología que digamos, ¿no? Estoy todavía medio obsoleta en muchas cosas, pero para eso hay gente experta, afortunadamente, que me hacen esta propuesta, ¿no? De, bueno, ¿por qué no manejamos de manera virtual la información más precisa, más importante del taller? O sea, la idea es que cuando la gente llegue ponga este DVD en su casa, se dé un buen encerrón, como yo les digo, ¿no? Es un video que durará alrededor de hora, hora y media. Son diferentes módulos, hay unos módulos específicos para parejas, personas que están viviendo en pareja en este momento y que quieran resolver algún tipo de conflicto. Y personas que están solteras o que están atravesando el proceso de un divorcio todavía o en búsqueda o con la inquietud de una nueva pareja, también tenemos módulos específicos para ello, ¿no? Entonces, apoyándonos con la tecnología, estructuramos de tal manera este video que en casa la gente pueda trabajar las dinámicas más importantes y conocer la información más central de todo esto. ¿Cuáles son los módulos que tratas en este taller? Mira, son alrededor de seis módulos, Silvia. Ahora, los primeros dos son tronco común, ¿no? Es como si estás en pareja o si estás soltero, si estás divorciado, si estás viudo, igual te sirve. Los primeros dos. Los primeros dos. O sea, todos tendrán que pasar por la revisión de esos módulos, ¿no? Porque, pues la información es la misma, básicamente, ¿no? Adaptamos un poquito partes de lo que se trabaja en el libro, ¿se acuerdan de los cuatro roles? Que ya en alguna ocasión también aquí la platicamos. La adaptamos al tema de la pareja, que es una cosa súper interesante. Entonces, hay de esos dos troncos comunes y después ya se va como personalizando, ¿no? Si eres una persona que estás en este momento soltera, con esta inquietud, a lo mejor de reiniciar una pareja, pero traigo muchas secuelas todavía de mis relaciones anteriores, pues está padrísimo porque manejamos dinámicas de cierre de círculo, por ejemplo. ¿Qué consideraste tú exactamente? Sí. ¿Qué consideraste que se trata de la parte de...? Divorciadas, por ejemplo, que van a entrar al de solteros, porque ya son solteros, ¿no? Realmente ya son solteros de otra vez, o solteras. Vamos a trabajar, primero que nada, una revisión muy profunda de cuál fue mi participación en mi relación anterior, ¿no? Vamos a trabajar... En la ruptura. En la ruptura. Ver lo que sí hice mal. Exactamente. O sea, en mi última relación más significativa, me voy a basar para hacer mucho de este trabajo, ¿no? Porque generalmente salimos de relaciones y entonces, ¿qué creen? O sea, el otro... El otro, o la otra, ¿verdad? Claro. No me quiso, no me comprendió, no me respetó, no me, no me, no me, no me. Sí, sí, sí. ¿Y yo qué? Entonces, es bien importante como un primer paso hacer esta revisión muy honesta y muy profunda de cuál fue mi participación en esa relación, ¿no? ¿Qué fue lo que yo no hice tampoco también? ¿Qué es eso que yo pedí? Fomentar, ¿no? ¿Puedo empezar una pareja? Realmente tengo que trabajar en esto. Ahí está tu guía de estudio. Ahí está tu guía de estudio. Justamente. Yo te quiero hacer una pregunta. Ay, ¿cómo lo haces para que te creciera tanto? No te creciera. Vígamos. No, es que lo tienes bien, bien crecido. No, no, no. Te quiero hacer una pregunta. Es que en tu taller tú manejas cuestiones muy profundas, o sea, ayudas a los participantes a que de veras te hagan una introspección, una meditación para darte cuenta. Está bien cañón que terminas una relación y veas lo tuyo, veas lo del otro. Ves, y es que yo sí lo hice todo bien y el otro no, ¿verdad? Y tú tienes técnicas muy bonitas, muy, muy profundas, muy de encuentro contigo en el taller vivencial. ¿Acá también lo manejas? Así es, Rosy. Oh, qué padre. Así es, esa es la idea. Finalmente se manejan técnicas de mucha sensibilización para llegar a ese punto y que lo puedas vivir a solas desde tu casa. O sea, que te deses encerró con el material que no es nada del otro mundo, que desde un inicio te lo pide el mismo video, ¿no? Entonces tú te encierras con tu material, es no estoy para nadie en este momento, y a vivir, a vivir lo que te están pidiendo las dinámicas, ¿no? Hay algo muy importante, ¿no? Normalmente los seres humanos son usados a autoengañarnos. No necesitan una guía o algo en específico después de haber hecho este trabajo, como para aclarar, ¿no? Me lleva a la confusión, puede ser en algún momento, o definitivamente no, ese no soy yo, ¿no? O esto que está diciendo la guía no es verdad, la gurú de la movilidad. Fíjate que hubo una ocasión en que tuve la oportunidad de una conferencia que se llamó Pareja la carta. Me recordarán, incluso aquí se llegó a hacer la promoción también para esa conferencia. Y hubo una persona que me llamó días después, por ahí se llevó volantitos, tarjetas, etc. Entonces me contactó días después y me dice, te quiero decir que no pude durar ni siquiera 25 minutos en tu conferencia. A los 25 minutos me tuve que salir. Porque fue tanto el impacto de que me estabas diciendo todas mis verdades. No, no le andaba del baño. No sé si después, no, pero... Y se fue tanto el impacto de escuchar algo tan fuerte para mí, o sea, de verme a mí en pareja, de ver mi lado, de ver mi parte, que no pude con eso, me tuve que salir. Entonces te quiero ver a sola, ¿no? Y fue a terapia tiempo después. Y ya se llevó después el video, ¿no? Entonces ya viviéndolo a solas fue otra cosa. O sea, ya fue como esto, ya no puedo escapar de mí, ¿no? Ya de alguna manera te va llevando de tal manera la información, digamos de menos a más, que te va como preparando para todo lo que vas a terminar encontrando. Oye, ¿y si te quisieran localizar? Eso, si estuvieras abierta de pronto, oye, ¿en verdad? Oye, sí lo vi, pero tengo estas dudas o... Lo hacen, ¿eh? Digo, volvemos a lo mismo. ¿Tiene los datos ahí? Aquí en León, este... Está accesible. Está accesible, ¿no? La gente después de esto me puede buscar y decir, oye, retroaliméntame, o cómo se me surgieron estas dudas, estas inquietudes, etc. Sí, claro que me pueden localizar en el 324-4987, ese es mi teléfono personal. Y bueno, es donde trabajamos, pues ya la terapia individual, o quien quiera obtener un video, obtener el libro, o en su momento cuando se dan vivenciales los talleres también, ¿no? Ahí les puedo dar información. Pero sí, es muy, muy padre porque son muchas áreas las que se trabajan. Muchas áreas. A ver, Ani, estábamos revisando la parte de divorciados o de separados, y este es un trabajo específico porque hay que cerrar ciclos, dices. Ok, ¿cuáles son los ciclos que se cierran? A ver, cuéntame. Bueno, pues yo creo que se los voy a contar regresando del corte, porque ya nos hicieron las señas, que nos tenemos que ir, pero esa es una parte muy interesante. Listo, ahorita volvemos. Gracias. 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 Gracias.